Una vez me desperté sonámbulo a las 11 de la mañana después de llegar de fiesta y me puse a mear la tela del salón y el mueble. Vino mi madre corriendo a despertarme y me asustó. Rollo que salí corriendo tirando todo a mi paso y volví a la cama completamente dormido. Mola. Increíble, eh. Buena, buena liadiña. A ver. De la fumada que llevaba creí que me había quedado atrapado en un videoclip de un tema. Eso es bueno. Mientras no te pases con Dining Palace. De una, de una. Guau. A ver. En un cumpleaños de un amigo, en la casa de mi ex, vomité en el inodoro, se me cayó un cargador de alguien que lo dejó en el baño y arranqué el lavamanos. Luego lo coloqué sobre el inodoro y luego el karma me dio un coma etílico. Todo el bien tal. ¿Cómo arrancan el lavamanos, tío? ¿Cómo cojones, tío? Esta envejada. Guau. Demuestra que es tuya. Pero no lo fumas eso, también te digo. Por la polla. No lo sé. Como todo. Pero demuestra que es tuya. Claro, pero ¿cuál es la boquilla, la cabeza? La nariz, ¿no? Entiendo. O las espinas, no lo sé. Es que se demora mucho. O el bracito. No, claro. Yo entendería que la nariz, para primero fumarte la cabeza y luego ya fumarte el resto. Sí, pero tendría que empezar a consumirse de los pies a la cabeza, realmente. Sí, también puede ser el piquito de arriba. Claro. El papel azul, algún componente cancerígeno tiene que tener. También te digo, ¿eh? Venga, ¿qué más hay? Fui a la fiesta de cumpleaños de un colega con un condón usado en el bolsillo. Despiste. ¿Por qué? ¿Cómo que despiste? ¿Cómo que despiste? ¿Cómo que despiste? O sea, ¿en quién? ¿Por qué un condón usado lo vas a guardar en ningún sitio? Es que eres Drake. Es que no entiendo. Al darme cuenta, entré en pánico y lo tiré por la ventana sin que nadie me viera. Aterrizó en mitad de la conversación que estaban manteniendo mi madre y la amiga y la vecina. Bueno, no dejaste embarazada a nadie. Sí. Así que eso sí. A ver. Masturbarme con auriculares de cable y pensar que estaba muy flojo y darle volumen a fondo. Resultó que se había conectado al Bluetooth de mi salón y mi padre tuvo que venir a avisarme porque no sabía pagarlo. Wink, wink. Sí, sí. ¿Te pilló con las manos en la masa? Bueno, nada. Solo estaba viendo un directo de CanEcro, no pasa nada. Mis viejos me pusieron holados de nombre. Esa es la buena liada, ¿eh? Que te llame como un personaje de LOL. Muy buenos padres, la verdad. Venga, ¿va? Ya está. Ya tenemos más. Chavales, ya el top 10. ¿Esto es un pollo? Seleccionado. Por mí, ¿eh? Y ahora tenemos que seleccionar... Sí. No, no. Yo tengo 16. Bien. Sí, yo tengo 15.